Tú te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá Diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos Tú te la pasas de aquí pa' allá, yo me la paso de allá pa' acá Que paso el labio y yo no vuelvo más, tú me dices que no me deseas más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Qué vaina que ya no te tengo, pero no te quiero buscar ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué vaina que ya no te tengo, pero no te quiero buscar? ¿Qué va? ¿Qué va? Dime, bebé, qué fue ese que está esperando que te busque Pero yo no soy más como tú te crees, viene otra, igual la quiero No creas que por tu amor yo me muero, llego al mundo por si algún día la veo Claro, baby, yo sé que te tuviste pa' mí, pero confíate que mi corazón era pa' ti Yo solo decidí olvidarte, pero yo te juro que si tú me llamas salgo corriendo Para ahogarme en tus besos, me está mandando el silencio Salgo corriendo para ahogarme en tus besos Yo sigo de ti con tu cuerpo, me está mandando el silencio Tú te la pasas de aquí para allá, yo me la paso de allá para acá Diciendo que no nos queremos más, diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí para allá, yo me la paso de allá para acá Que paso el labio y yo no vuelvo más, tú me dices que no me desean más ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? Que vaina que ya no te tengo, pero no te quiero buscar ¿Qué va? Y yo me iré, después de tenerte otra vez, con esto no me quedaré Un último chance, pasión y romance Yo sigo de ti, yo sigo esperando que el teléfono suene Nadie tiene esa maldicia que tú tienes Está lejos de ti, mami, no me conviene Y si me llamas yo te juro que salgo corriendo Para ahogarme en tus besos Me está mandando el silencio Salgo corriendo para ahogarme en tus besos Yo sigo adentro a tu teléfono Me está mandando el silencio Tú te la pasas de aquí para allá Yo me la paso de allá para acá Diciendo que no nos queremos más Diciendo que nos olvidamos ¿Qué va? Tú te la pasas de aquí para allá Yo me la paso de allá para acá Que paso el labio y yo no vuelvo más Tú me dices que no me desean más Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Qué vaina que ya no te tengo Pero no te quiero buscar Que vas a los ensayos Con su onda Cristina, copy music Amorito, claro